¡Ao! ¡Pase! ¡Deje el caballo en el garage! Aquí filma la famosísima película El Derecho de Nacer, donde conquista a todos. Albertico Limonta, ¿verdad? Servidor de usted. Papá, no has dado tiempo de hacer las presentaciones. Se decía que era tan atractivo que las mujeres se desmayaban al conocerlo personalmente. Jorge Mistral, pues trabajó con las actrices más hermosas de la época. Estamos hablando de María Félix, de Silvia Pinal, de Ivonne de Carlo, de Sofía Loren. En fin, mujeres realmente hermosas, Sarita Montiela, española. Y con esto, pues de alguna manera se encasilló en estas películas como galán. Sin embargo, pues posteriormente filma otro tipo de películas. Hay una muy particular que le invito para que usted la conozca, donde sale del amor de un hombre. Y pues ahí es donde se nota algo pues muy especial para aquella época. Jorge Mistral desafortunadamente se enferma de cáncer y toma la terrible decisión de dispararse con una pistola a la edad de 51 años. Vamos a conocer su historia. ¿Qué fue de Jorge Mistral? Final trágico de un galán español que triunfó en el cine de oro mexicano. ¿Cómo puede usted creerlo? Anoche me hablabas de tú, ya te olvidaste. También me dijiste que querías volver a verlo. No supe lo que dije. Tampoco ahora. ¿Qué? Modesto Jossa Russell, conocido como Jorge Mistral, nació en Aldaya, Valencia, el 24 de noviembre de 1920. Más de 80 títulos cinematográficos enmarcan la carrera del actor español Jorge Mistral. Su carrera artística comenzó en su país natal al abandonar sus estudios de derecho y dedicarse al teatro. Pero fue en el cine en donde encontró su propio espacio al ser parte de películas como Locura de Amor, junto a Sarita Montiel en 1948 y Currito de la Cruz de 1949. Ambas de la compañía industrial del filme español Cifesa, cuyas producciones estaban enmarcadas en la época de la dictadura franquista, es decir, de 1939 a 1959. Más de 15 películas realizadas en España lo hicieron adquirir un buen nombre, con el que pronto se pudo posicionar en el mercado latinoamericano. Su trabajo llegó a países como México, Argentina e incluso Estados Unidos. Jorge Mistral llega a México a finales de los años 40 en una gira actoral por Hispanoamérica, y hay que aclarar que no es parte del grupo de actores que llegaron huyendo del franquismo. Él venía de una compañía de teatro con mucho éxito, y encuentra en Latinoamérica un mercado muy importante. En 1952, Jorge Mistral consolida su éxito en México con la cinta El Derecho de Nacer, y tras años de trabajo, se convirtió en uno de los actores imprescindibles de la época del cine de oro en México. Usted comprende que no podía desobedecer. Bastará que averigüe mis antecedentes para que quede bien claro que jamás pertenecía a partido alguno. La actriz española Carmen Sevilla dijo una vez que Mistral era tan guapo que te desmayabas. Esta afirmación confirma el por qué se convirtió en uno de los galanes de cine más codiciados. Jorge Mistral compartió créditos con las actrices más importantes del momento, e hizo inolvidables parejas con divas como María Félix en la cinta Camellia de 1954, con Silvia Pinal en la película Cabo de Hornos de 1956, y con Sarita Montiel la producción Pequeñeces de 1950, entre muchas más. En Hollywood trabajó al lado de Sofía Loren en la cinta Boy on Adolphin de 1957. En Italia filmó con Yvonne de Carlo la película La espada y la cruz en 1958, producciones que son una muestra que dimensionan el éxito que alcanzó en su juventud. De hecho, por su gran atractivo físico, fueron pocas las oportunidades en las que Jorge Mistral pudo salirse de su papel de galán para experimentar personajes más interesantes. Realmente no pudo demostrar su gran valor como actor, ya que todo el tiempo le daban ese papel de fórmula melodramática. Es por eso que los críticos dicen que fueron pocas las películas en las que destacó su talento. ¿Y por qué, papito? Ay, mi vida. Hay cosas que las gentes deben de hacer aunque no les guste. Ya lo aprenderás. Solo a finales de su carrera, Mistral pudo desprenderse de esos papeles tradicionales. Y un ejemplo claro de ello fue la película Las puertas del paraíso de 1971. Ahí realizó un papel muy interesante, no de protagonista. En esa película, el personaje principal, que es un hombre muy machista, mantenía encuentros sexuales con un tipo maduro interpretado por Jorge Mistral. Era muy sorprendente que un actor que siempre hizo papeles de galán, de pronto le dieran un trabajo de esa naturaleza. Por lo mismo, muchos consideran que es una de sus mejores actuaciones. Jorge Mistral también fue parte de la televisión independiente en México. Se dice que le gustaba rodearse de artistas e intelectuales. Su inquietud artística lo llevó a escribir y dirigir tres películas, Crimen sin olvido, La piel desnuda y La fiebre del deseo, todas de 1966. También se dedicó a la declamación en centros nocturnos y grabó algunos discos con poemas de reconocidos poetas. Tristemente, Jorge Mistral decidió terminar con su vida el 20 de abril de 1972 en la Ciudad de México con un arma de fuego. Esto mientras su esposa se encontraba en casa, según detalló en ese entonces la prensa mexicana. Tenía 51 años de edad. Esta terrible decisión fue tomada por Jorge Mistral luego de meses de sufrir en silencio un cáncer de duodeno que le provocaba dolores insoportables. Su viuda, Olga Marchetti, expresó que Jorge alguna vez mencionó su admiración por el actor mexicano Pedro Armendariz, quien se mató a la misma edad también a causa de un cáncer. En aquel entonces, Mistral era parte de la obra Los enemigos no mandan flores y se transmitía la telenovela Los hermanos Coraje. Su trabajo siguió presente en los cines dos años después de su muerte con la proyección de la película La justicia tiene 12 años, del director Julián Pastor. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.